Bueno, vamos con un samba brasilero, samba de miñatea. Samba de miñatea deja gente morir, cuando se canta todo el mundo morir, cuando se canta todo el mundo morir. ¿Quién no gusta de un samba, un sujeto no es? ¿Es ruido de cabeza o doente de la piel? Yo nací como un samba, un samba me creí, y de donado de un samba nunca me separé. Samba de miñatea deja gente morir, cuando se canta todo el mundo morir, cuando se canta todo el mundo morir. ¿Quién no gusta de un samba, un sujeto no es? ¿Es ruido de cabeza o doente de la piel? Yo nací como un samba, un samba me creí, y de donado de un samba nunca me separé. Samba de miñatea deja gente morir, cuando se canta todo el mundo morir, cuando se canta todo el mundo morir. Samba de miñatea deja gente morir, cuando se canta todo el mundo morir, cuando se canta todo el mundo morir. Gracias. 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 Gracias.